¡Muy buenas noches! Hoy día 16 de noviembre damos comienzo a un nuevo programa dedicado a todo lo que respecta al vóleo de nuestra ciudad de Punta Arenas y de nuestra región. Hoy día nuestro programa va a estar dividido en dos bloques, tenemos unas primeras invitadas acá que ya estuvieron hace unos meses atrás y hoy día nos visitan para que nos cuenten un poquito qué es lo que ha sucedido durante todo este año ya que ya está finalizando, donde sé y tengo entendido que ya han desarrollado ya muchas cosas. Bueno, ellas son integrantes del grupo o de los equipos o del equipo de Tatumbol, son jugadoras emblemáticas ya y fundadoras prácticamente las cuatro de esta disciplina que en algún momento conversamos que es un vóleo adaptado para adultos mayores. Bueno, tenemos acá con ustedes, las voy a dejar para que las conozcan, para presentarles y para que ellos nos puedan comentar un poco de lo que están desarrollando ahora en este momento. Tenemos acá a mano derecha a la señora Alba y la señora Mitzi para darle las buenas noches, saludarlas y decirles que es muy grato para mí que estén en este momento con nosotros. Gracias. Chiquillas, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Alba, ¿qué ha sido para ti este año o seguir practicando esta disciplina? Sí, seguir adelante jugando y sería más mejor para llegar a más gente. Sí, que se integre más gente. Mitzi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, excelente. Me gusta ir a la práctica porque nos reímos, jugamos y cada día vamos aprendiendo más técnicas en cuanto al arbitraje, a las faltas y entretenido. Entretenido. Bueno, y por este otro lado tenemos a dos también jugadoras integrantes del grupo de Tatumbol. Tenemos a Jolly por acá y a Erna, las dos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están, Erna? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te convencieron para venir hoy día? Ya quería venir, pero bueno. Como la gente anda de viaje ahora este tiempo, así que, bueno, quedamos nosotros. Así que somos las más antiguas, sí. Empezamos nosotros y ojalá se reintegren más gente, no sé. Hace falta, hace falta gente. Hace falta más gente. Jolly, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Como, cuéntanos un poquito lo que le consultaba igual a Alba, ¿cómo ha sido esta última, esta temporada de Tatumbol? No, excelente, buena. Se echa de menos cuando no hay práctica, cuando no ocupan los gimnasios, pero no es entretenido. No se aprende harto y se comparte, más que nada se comparte. Y ya voy a llevar dos años, todavía seguimos aprendiendo, lo que nos falta más de repente relacionarnos con otro equipo, pero como no hay. Pero es eso, ojalá hacer más gira, o sea, poderlo llevar a otros lados, o en la región también, que de repente falta en las otras comunas, que se hagan más equipos para poder competir con ellos. Difundirlo. Difundirlo, sí. Y gente todavía que nos va faltando, especialmente varones que están más reacios a asistir. A participar. Sí, bueno, como decía la Yoli, tenemos ya dos años trabajando esta disciplina deportiva, y donde hemos logrado integrar a mucha gente, a mucha gente que ha estado desarrollando esta disciplina durante todo este tiempo. A ver, tú comentabas un poquito, Yoli, cuánto tiempo, porque acá tenemos integrantes de la directiva. Te he entendido que la Mirzi es... Hay dos secretarias. Sí, la Mirzi y la Yoli también, pues. Eso, ella y secretaria. Mirzi, cuéntanos tú un poquito, acá, cuánto tiempo ya tiene el Tato Unbol dentro de la, acá en Punta Arena. Se ha organizado ya, digamos. Claro, jugando, en la práctica. Dos años. Dos años. ¿Te acuerdas cuándo partimos? ¿Cuándo partieron? El 2013. Más o menos en abril. En abril. Sí. ¿Febrero no fue? Ah, febrero. Sí, febrero de 2013. Sí. En la llegada de los equipos argentinos. Sí, sí. Bueno, comentarles que esto partió de una iniciativa, lo conversamos hace tiempo atrás, cuando no sé si recuerdan ustedes que estuvieron por acá igual alguna, que esto partió un poco de la iniciativa que apoyó la municipalidad en un momento y que todavía la sigue apoyando en las diferentes actividades que están desarrollando, que vamos a hablar un poquito más adelante a lo que se compete. Entonces, esto ya vamos, ahora en febrero ya cumplimos dos años. Y tengo entendido que ustedes se formaron, tienen una agrupación ya formal. Sí. ¿No es cierto? Nosotros pertenecemos a la agrupación actual de Tatumbo, que se formó el 16 de diciembre del año pasado. O sea que este diciembre, este año vamos a estar de aniversario. Un año constituido. Sí, un año constituido legalmente. Oye, ¿han desarrollado muchas actividades como agrupación? Sí, hemos hecho bingo, tuvimos un bingo grande y después hicimos una picaronada. Vendimos picarones que nosotros mismos hicimos y después tuvimos dos puntos de reventa para poder repartirlo. Y fue excelente, nos faltaron picarones. Oye, ¿y esos fondos ustedes los están reuniendo con alguna proyección, alguna idea que tienen en su plan, en carpeta ahí para poder destinar lo que están juntando? ¿O solamente están esperando un poquito ahí a ver qué es lo que va a suceder? Claro, las ideas de nosotros son implementarnos ya sea en polera o en buzos deportivos. Y lo que más queremos es un pendón con un logo que todos los integrantes están creando un logo y se va a elegir uno y con ese mandar a hacer un pendón. Cosa que cuando haya que desfilar, nosotros vamos con nuestro pendón. Nuestro distintivo. Nuestro distintivo. Oye, Erna, por acá, a mano izquierda. ¿Qué vamos a preguntar? Oye, ¿tú fuiste siempre toda tu vida deportista? Siempre, siempre. ¿Qué practicaste antes? Empecé con básquetbol, después con el tenis de mesa, después en el estadio también fui a correr. La he hecho a todos. Siempre he estado en actividad. Y seguiré hasta donde pueda. Después de que se conserva. Ya. Oye, ¿y cómo llegaste a este grupo de Tatumbol? ¿Te acuerdas? Sí, porque las amigas, como estamos todos siempre en el mismo grupo, me invitaron. Así que ahí me integré. Y como a mí me gusta siempre jugar con el básquetbol, siempre con el rubro de la pelota. Tener la pelota en la mano. Aparte estoy en la gimnasia igual del adulto mayor. Ya. Haces mucha actividad deportiva. Oye, yo recuerdo perfectamente que la primera vez que fuiste a entrenar o que fuiste a la práctica y dijiste, bueno, voy a probar, a ver en qué consiste, a ver si me gusta o no. Y yo recuerdo que desde esa fecha no ha faltado nunca, muy poquitas veces entrenar. No, si siempre, no, si a mí me gusta por eso voy, pues si no ya me hubiera retirado un rato. Y seguiré hasta donde pueda nomás. Oye, y es mucho, es muy, soy muy impertinente preguntarte tu edad. Soy la más antigua de todo, así que, al respeto, 83 años tengo. 83 años, mira, qué ejemplo, ah, qué ejemplo. Ahora no sé si juego bien, bueno, juego algo, algo, pero de bien no juego porque, bueno, hago lo que puedo nomás. Y ahí te retan todo el tiempo. Ahí me retan de repente, grito pa' acá, grito. Oye, Yoli, yo, bueno, yo también te conozco hace harto tiempo, tú también fuiste jugadora deportista toda tu vida también, po'. Sí, de voleibol hice un poco de atletismo también, aunque tú no lo creas. Sí, me gustaba correrlo, pero lo, no, como se me hizo cuando son tramos cortos. ¿De velocidad? De velocidad, sí, era veloz. Carrera de velocidad, ¿y qué pasó con la velocidad? Se perdió la velocidad. Oye, ¿jugaste harto año al voleibol? Sí, sí, desde el colegio empecé a practicar, claro que, poca, en ese tiempo el voleibol tampoco, era muy difundido, o sea, en los colegios se practicaba, pero no se enseñaba así con mucha técnica. Y después empecé como apoderado de los colegios de los niños, así que, también era prácticamente para ir a jugar, hacíamos también campeonatos en los colegios cuando se reúnen los apoderados. Ahí, continúe, pues y ahora, como dicen, al final, mucho cuando uno le pregunta, ¿por qué no te integras, no? Que mi rodilla, que mi brazo, y la verdad que este deporte no te maltrata los huesos ni nada, todo lo contrario. Uno viene deteriorado por los juegos como ha jugado antes, pero ahora, con el tatumbol no, porque las rodillas no se resienten, los brazos tampoco, así que, esa es una chida, no va para no integrarse cuando uno dice que... Sí, yo recuerdo que, en un principio, no pasaban la pelota, y nos desacuerdan del tema del saque y el brazo, y no alcanzan a llegar, y que me molestan las articulaciones, y ahora todas sin ningún problema. Ni se acuerdan, ni se acuerdan. Es que, todo lo que es, articulaciones, hay que tenerlas en movimiento para, o sea que, moverlas, si tú no mueves tus articulaciones, se atrofian y, por eso que ahora ya llevamos dos años jugando, ya no se resienten tanto como andan. Sí, y aparte ustedes ya tienen la experiencia de dos torneos internacionales, que no es poco. ¿Se acuerdan que, recién empezando con esta disciplina, tuvimos un encuentro acá, la visita de Caleta Olivia, y después nosotros fuimos para allá, que también en algún momento vinieron al programa y contaron un poco... ¿Tú te acuerdas? Alba, ¿tú fuiste? No, tú no fuiste ir. No, porque fui, viajé. No fuiste ir, Mitzi tampoco. ¿A Caleta Olivia? Sí, yo fui. Bueno, fue Erna y Yoli. ¿Se acuerdan un poquito de esa experiencia, cómo fue haber tenido, o haber desarrollado este torneo internacional que tuvimos, esta visita ahí en Caleta Olivia? Bueno, ahí, el argentino es muy bueno para el deporte, se mete y se mete en familia, normalmente son los esposos que participan. Y aprendimos otras técnicas nuevas, ellos, no sé si será de forma igual, porque no está tan bien regulado el tatumbol todavía, o sea, con un reglamento establecido. No es mundial, digamos, todavía. Claro, y no si aprendimos harto, ellos juegan fuerte, llevan practicando mucho antes que nosotros, no sé cuándo partió la Argentina, pero llevan mucho antes que nosotros. Sí, vamos alrededor ya de 5 o 6 años. Sí, tranquilamente. De hecho, ahora último, hace poco, octubre me parece que fue, que hubo un nacional de esta disciplina en Caleta Olivia. Entre provincias. Claro, claro, todas las provincias de la Argentina, donde nosotros estábamos invitados, pero sabemos que por un tema de financiamiento, de transporte, era bien complicado en esa fecha haber viajado, pero estábamos invitados y podíamos haber participado, sin ningún problema. Mitzi, por acá, cuéntanos un poquito, tú nos hablabas un poco sobre los proyectos que tienen ustedes como agrupación, de aquí para adelante. Cuéntanos un poquito al respecto, ¿qué es lo que tienen como planificado, planeado ustedes como directiva de esta agrupación? Bueno, seguir reuniéndonos, como lo estamos haciendo en los entrenamientos, los días jueves, y bueno, hasta el momento no hemos creado ningún evento como para seguir juntando dinero, para implementarnos como equipo. y tenemos pensado el mes de diciembre hacer una cena de camaradería, que participemos todos y nuestros profesores, para terminar el año 2015. Es que nosotros como organización nos faltaba cumplir el año, cuando cumplamos el año recién tenemos como derecho a presentar proyectos en algunas... Ah, ya. Sí, nosotros no teníamos el tiempo. ¿Eso lo tienen contemplado? Sí, claro. ¿Buscar algún financiamiento para algunas cosas? Claro. ¿Implementación principalmente? Sí, implementación, eso es lo que más no apura, porque pedir una C ya son palabras mayores, pero tener un bus, una casaca para poder salir, cuando tengamos, ya sea dentro de la ciudad o fuera, tener nuestro uniforme. Ajá, perfecto. Alba, ahí mismo contigo. Bueno, oye, tengo entendido que jugando usted es una liga municipal, que se juntan algunos sábados en las mañanas a jugar. Ah, sí, en las mañanas, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia hoy? ¿Cuánto...? ¿Sí? Sí. ¿Tú habías hecho, realizado actividad deportiva antes? No, pura gimnasia, no. Pura gimnasia, solamente recreativa. Exacto. ¿Y cómo ha sido esto? Muy bueno. Para la salud es espectacular. Sí. Y esto de estar compitiendo y jugando por los puntos y ganarse, y todo ese tipo de cosas. Ah, claro, porque tienen que tener esas cosas. Y ganar, pues, yo sé, así, claro. ¿Se acuerdan que al principio... No picarse. Claro. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía, bueno, esto lo vamos a hacer un poco recreativo, así, para que ya, para que nos distraguen? Y ahora ya, ahora... Paz. Ahora ya es competitivo. Sí. Ahora esto lo tienen que hacer el entrenamiento. Claro. ¿No es cierto? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Oye, ¿y cuántas fechas, Alba, se han jugado hasta ahora? ¿Te acuerdas? Estos sábados en la mañana. ¿Cuántas llevan? Empezamos el 14, el 14 ahora de este mes. Sí, ahora a retomar. Sí, a retomarse porque hubo dos fines de semana que no se puso. Yo creo que vamos en la sexta. Sí, por lo menos. Sí. Sí. ¿Cómo en la sexta, como en sexto fin de semana? Bueno. Claro, nos faltan dos. Faltan dos, sí. Bueno, contarles que esto está financiado por la Municipalidad de Montanera. Sí. Avalados ahí o patrocinados por la Municipalidad y organizado por el Departamento de Adulto Mayor. Sí. Sí, que ellos los apoyan con esta actividad. Y que aparte del Tatum Bol está ahí algo de Baby Food, tengo entendido. Sí. Tenis de mesa. Tenis de mesa también. Sí. Tenis de mesa. Oye, a ver, Erna, tú que eres la más joven de todo el grupo. Oye, ¿qué te gustaría a ti que sucediera con el Tatum Bol acá en la región y en Chile? Bueno, ojalá se vayan más adelante, se vayan más bien, pero no, no puedo decir nada porque no, como estamos todavía en pañales, pero de a poco... ¿Pero qué te gustaría, qué te gustaría que sucediera con esta disciplina? Ojalá que se agrandara, que sigamos, sigamos siempre adelante nomás, puede ser que aparezcan más gente, ojalá, para que vayamos mejor y tengamos otras cosas, ir para otro lado. Eso, ¿no es cierto? Por ahí, yo creo que por ahí va un poquito la cosa, Yoli. Sí, es una forma de infundirlo. Entonces uno ya sale a otro lado y compite y va aprendiendo más. O sea, bueno, ustedes por ser las pioneras van a... el resto del país estarían como enseñando prácticamente, ya que son las iniciadoras de esta disciplina. Oye, ¿por qué nació la formación de la agrupación Mitzin? Para poder tener un orden, estar conectados todos, saber de los domicilios, los teléfonos, y para poder postular a proyectos. Ya. Porque aquí en la zona se dan muchos proyectos, ya sea, hay distintas entidades y casi siempre están dirigidos a las juntas vecinales, a gente que, como nosotros, que hace deporte, entonces por eso fue más la iniciativa de constituirnos legalmente como una agrupación. Ya, ¿y cómo dices? ¿Qué se llama? ¿Agrupación? Austral de Tatumbo. Agrupación Austral de Tatumbo. Oye, ustedes están entrenando ahora todas las semanas, ¿no? Sí, los días jueves, en el final se publican. Jueves, sábado y lunes, porque ahora el profesor no está. Pero en lunes lo suspendieron por este año. Sí, claro, en lunes ya terminaron ya. O sea, están entrenando por ahora solo los días jueves. Jueves, sí. El profe ahí como que faltaba un poquito la última semana. Pero ya estamos poniéndonos... Sí, pero lo bueno es que como ya con la plata que teníamos nos compramos balones, entonces jugamos. Un poco entrenamos, precalentamos y después jugamos. Sí, pues ya la mecánica ya la tienen más o menos lista. Sí, sí, sí. Y hay que uno llegar a dirigir un poco. Claro, sí, a ordenarlas. A ordenarlas, a retarlas un poco a veces. Sí, sí, sí. Pero muy bien. Oye, me contaban de que antes de que empezara el programa, de que hay muchas integrantes que se han salido, que están, o se han retirado, o están en diferentes tipos de actividades. ¿Un poco invitarlas a ustedes, a ver? Es que lo que pasa es que algunas han estado enfermas. Por ejemplo, Gloria se quiso un pie, la Rup se cayó, tiene malas las costillas, un dedo. Entonces, ha sido más por accidentes que han tenido. No jugando. No jugando, no jugando, o sea, en la calle. Sí, porque es laboral. Claro, laboral y no, por eso se han dejado de ir. Ya. Oye, ¿el horario les acomoda? ¿Es un buen horario el día, jueves, en las mañanas? Sí, sí. Sí, nosotros siempre nos acomodamos, o sea, sábado, domingo en la tarde. La comida, la comida, la comida a la noche. Sí. Nosotros nos acomodamos. Nos quedan todos preparados. Todos preparados. Sí, mientras nos mantenga en nuestro gimnasio. Exacto. Oye, ha existido la inquietud, hay gente que, bueno, contarle al público de que esta es una disciplina que se puede jugar ya sobre los 60 años. Entonces, a los 60 años hay gente que todavía está trabajando, digamos, todavía pertenece a algunas instituciones por ahí. Entonces, ha nacido la inquietud de algunas personas, algunos exjugadores, inclusive de Goliol, de buscar unos horarios más cómodos para ellos, después de las 7 de la tarde o un día sábado en la tarde también, ya, donde ellos también se podrían integrar. Principalmente, como decía la Yoli ahí, por la falta de varones, ya. Oye, me gustaría preguntarle más a Alba con respecto, porque ella es la que, a Alba, Mitzi, que son las que han desarrollado actividades deportivas anteriores, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Es efectivo? Bueno, yo hice la gimnasia que hacía en el colegio solamente y gimnasia en el polideportivo. Claro. Pero como deporte nunca. Pero no, como deporte nunca. Oye, ¿qué es lo que han ganado ustedes, aparte de la parte deportiva? Yo sé que ustedes se juntan en, ¿cómo se llamaste?, en otra instancia. Pero, ¿cómo ha sido por ustedes o qué es lo que han ganado ustedes desarrollando esta disciplina con el resto de sus compañeras que las veían en otras instancias? Alba, por ejemplo, ¿qué crees tú que has ganado, que has logrado, que se ha conseguido con esta...? Que hay que juntarse todo, compartir con todos los compañeros, ¿ah? Y, bueno, no sé cómo... Pero, por ejemplo, el hecho de que tú dependas de otros compañeros, porque estábamos hablando del tema competitivo. Sí. ¿No es cierto? Ya no están en forma recreativa. Entonces, el hecho de que tú dependas de tus compañeros, de que te den bien un pase, de que jueguen bien, de que la lancen bien... ¿Cómo ha sido esa experiencia que no la habían vivido antes vos? Ah, sí, vos. Sí, ¿qué le ha... se enojan entre ustedes? Se enojan, se enojan ahí. Se enojan ahí. Se enojan, ¿cómo ha sido? Claro, que el pase ya lo pasaron mal, o si no, un pase y ahí... O si no saltaron, ya le quitaron el punto, todo eso. Cosas que antes no vivían ustedes vos. No, porque no, nada que ver. Uno llega a jugar a pelotas, saltaba... Era más individual, porque tus juegos eran individuales, todo dependía de ti. Ahora no, ahora todo distinto. Todas las reglas que tiene que uno tener. Se depende. Se depende del resto de los compañeros, son los seis jugadores y... Y menos, y menos de retras. ¿Sí vos? Porque, o sea, yo les pregunto, porque yo las veo, las veo cuando juegan, cuando entrenamos, que algunas se enojan entre ustedes, pero que queda solamente ahí en el juego y en el partido. No, juegan ahí, en el juego nomás, juegan a uno, no la orden. Porque por ahí, claro, que te rete el profe, que te diga que te haga una cosa o la otra, no es lo mismo, no es lo mismo, digamos, que lo sientas entre compañeras. No, 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 no. No, 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 no. Es que sabe que los retos, está bien, uno antes cuando era joven los retos los sentía y se aparcaba. Ahora creo que le entran por uno, y no le sale por otro, porque ya la edad nuestra. Es que no, está retando. Disfrútanlo. A disfrutarnos. Muy bien, muy bien. Oye, se nos ha hecho, bueno, se nos ha hecho súper corto el programa. Hemos conversado ahí de varias cosas, de varios proyectos. Así que les dejo las cámaras de acá de Volar en Deporte, para que den sus saludos finales, sus comentarios, lo que ustedes estimen conviente. Acá mi mano derecha, Mitzi. Bueno, yo en primer lugar, agradecer a la familia que uno lleva, a mi esposo, a mi hija, a mi nieta, porque ellos también son parte importante de uno, porque te dejan salir, te dan el dinero, y te dan tu tiempo. Incorrecto. No son egoístas. Y decirle a la comunidad que se integre, que es para mujeres y hombres mayores de 60 años, y que les va a ser bien. Alba. Para tener amigos, amigas. Alba, tú, algún saludo final. Yo le doy gracias a toda mi familia igual, porque igual me apoyan. Entonces, para salir adelante, para ir a jugar, y ojalá que igual haya más gente para jugar. Que se suban. Sí. Yolita, por acá. Yo creo que sea discriminatoria, pero ya que necesitamos varones. No somos cabras jóvenes, pero bueno, para ir a entretenernos, para jugar, pero nos faltan varones. El equipo, o sea, este juego es mixto. Son tres y tres, y estamos siempre regateando y partiendo por la amistad los hombres que llegan. Pero nos falta que se integre más gente. Oye, Erna, el último saludo, antes que nos vayamos. Bueno, yo soy sola, así que yo me mando sola, así que me retiraré cuando ya no pueda más. Así que mientras tanto, adelante. Ya no hay perrito que ladre. No, no, no. Estoy bien. Muy bien. Bueno, y para mí es la verdad que ha sido muy grato estar con ustedes acá, conversar gratamente. Y siempre es bueno hablar de deporte y actividades, sobre todo a la edad, con todo el respeto que merecen, digamos, la edad que ustedes tienen, todavía estar desarrollando esta actividad deportiva. Bueno, nos vamos a comerciales. Volvemos un rato más para seguir hablando de voleibol. Y principalmente las actividades escolares que se están desarrollando acá en Punta Arenas.